Tenemos derecho a la información, de manera igualitaria y sin discriminación. Por eso, desde la Televisión Pública, somos el único canal que te traemos los debates presidenciales de forma accesible. ¿Querés saber más? Quédate, que acá te lo contamos. El 1 y el 8 de octubre podrás seguir las transmisiones en lengua de señas argentinas de los dos debates presidenciales a través del canal de YouTube de la Televisión Pública. También vas a tener la posibilidad de utilizar su titulado automático en directo. ¿Sabés cómo usarlo? En nuestras redes vas a encontrar un paso a paso. Garantizar una comunicación accesible y efectiva es parte de nuestra responsabilidad como medio público. Pero además, votar informado es tu derecho. Ahora ya sabés dónde seguir los debates. Likeá, comenta y compartí esta info.